El tema que quiero compartir ahora es el vinculado a la responsabilidad penal de los gerentes o representantes legales de las empresas. Existe la práctica equivocada en el Ministerio Público de que son estos los que siempre serán responsables de los delitos cometidos en las empresas. Esto no es así. Existe ya jurisprudencia de la Corte Suprema que aclara este error y establece que, como siempre ha sucedido, la responsabilidad penal es personal y no automática de gerentes o representantes legales.